El favorito para el MVP, Fernando Tatis Jr. conecta jongron número 39 y rosa los 40 jongrones en la temporada. El favorito para el MVP, Fernando Tatis Jr. conecta jongron número 39 y rosa los 40 jongrones en la temporada. Fernando Tatis Jr. sumó su primer cuadrangular de la serie ante los envíos de Kelvin Gauchman en esta temporada. Quien en esta temporada este lanzador había estado dominando al dominicano Tatis Jr. pero ahora no le salió bien. Los abucheos de los fanáticos de los gigantes no se escuchan. No lo han ya que allí no odian a Tatis Jr. igual que en el Doyle Stereo con quienes vas a tener que lidiar el resto de su carrera en medio de esta rivalidad pues solo a los que batean mucho los fanáticos los abuchean. En total Tatis Jr. sigue liderando la liga nacional en jongrones mientras que batea para 2'87 con 94 remolcada, 120 jigs, 94 anotada, OVP de 370 y un OPS de 1000. Además cabe destacar que Fernando Tatis Jr. en el juego anterior contra los gigantes de San Francisco le conectó 4 jigs en ese partido. A continuación el enorme home run número 39 de Fernando. Torra de J ek tú. Con el überrisSE. Esa lugares más leve al final. Sonia deixó el hijo. Tienes que hurry y es just in time para entrar en finalen. Seis lo caro de dietro, como es artists que se encuentran. 1-1 y es por el ese combate. Agustela y el enceitador del segundo Didntele stakeholders. Coronaise. Interprecia. Una Hillexone. ¡Gracias!